Ella, pues bueno, ha grabado más de 61 películas, 25 novelas, 17 obras de teatro, 65 álbumes musicales y bueno, también ha recibido más de 250 premios en todo el mundo. Fue la primera artista en vender 2 millones de disco en Estados Unidos. Inventó también la balada ranchera y llenar dos días seguidos el Madison Square Garden. Para mí es un honor recibir a la novia de México, Angélica María. Angélica, muy buenas noches. ¿Cómo está? Ay, mi Johnny precioso, muy bien, encantada de saludarte, de saludarlos a todos, les mando muchos besos. Angélica, pues una de las personas que he escuchado que fue en la primera en decirle que iba a ser una estrella fue Pedro Infante, a la edad de 11 años, que le mencionó que tú vas a ser una estrella porque hablas con los ojos como yo. Y creo que tenía 10 años cuando me lo dijo y es 10, 11 años por ahí, creo que 10. Pero me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser una estrella con los ojos como yo. Ándale, que me lo haya dicho Pedro Infante, qué padre, ¿no? Es un honor. ¿De dónde surge el nombre de la novia de México? Mira, hubo un periodista muy importante español, don Octavio de Alba. Este señor precioso me puso la novia de México y empezaron el refrito y ya se quedó hasta ahora. Angélica, ¿fue usted de las primeras actrices o la primera actriz en abrir el mercado internacional con Televisa por parte de los proyectos que tenía con la televisora? Sí, con Muchachita Elena Viene a Casarse, que era una telenovela argentina, que por eso no fue a la Argentina. Ni Ana del Aire tampoco, también era argentina y ya las habían hecho ahí. Entonces, por eso es que yo abro los primeros mercados desde Nueva York hasta Chile. Esos fueron los primeros mercados. Fue grande, los países fueron muchos y fue de verdad algo importantísimo. Y después recuerdo que con Corazón Salvaje fuimos a Italia. Lo que pasa es que en Italia todavía no había cadena nacional, no había cadena nacional. Entonces, fue a una ciudad y después fue a otra y después la pasaron otra vez en la misma ciudad. Entonces, fue así muy poquito y entonces ya entraron las otras tres novelas ya en cadena nacional, pero las mías no. Ok. Pero, pues yo fui la primera en abrir eso también, afortunadamente. Actualmente varios artistas están empezando a grabar duetos musicales con artistas de antaño. Ay, me da mucha flojera grabar. Pero bueno, ahora hay un dueto interesante que va a volver a salir. Algo muy bonito. ¿Con quién? Pues ya te diré. Ahorita no lo puedo decir todavía. ¿Un artista de moda? Ya existía. Lo que pasa es que se vuelve a hacer con otro arreglo y muy bonito. Es alguien que adoramos. Darios que nos están haciendo la gente. Mira, hay un comentario, no sé si dice Chuchita Pérez. Dice, sé que eres invitada especial en los duetos de Joan Sebastián. Ay, cochina sinvergüenza. Así es, cochita hermosa. ¿Veis que enteradas que barras? Sí, mi amor, voy a estar ahí seguramente. Una de las telenovelas que recuerdo, si mal no estoy, que usted había rechazado, fue la de mirada de mujer. Va a ser la protagonista. Fíjate que la rechacé porque yo tenía la camiseta de Televisa muy bien puesta y no quise ser infiel a Televisa. Y ellos ni te pelan, ni son infieles contigo, les vales. Pero yo sentí que no debía hacerlo y no la hice. Fíjate qué tonta, qué tonta. Hubiera sido maravilloso, qué papel. Claro, mi tocada y Angélica Araú lo hizo divino, ¿no? Pero pues sí era para mí. Y yo creo que le caí muy gorda al productor, al escritor, porque pues nunca más me llamó para nada. Y bueno, ¿una bioserie? ¿Podríamos ver una bioserie suya? Mira, si hay una bioserie, es que es muy difícil. Yo he sido una mujer muy traicionada. Me han hecho muchas muladas, muchas envergüenzadas. Esta vida de artista parece que es muy fácil, pero es muy difícil. Está llena de muchas traiciones. Yo nunca fui de escándalos, nunca dije nada en contra de nadie. Las cosas malas que me sucedieron, pues me las callé y seguí adelante tratando de buscar otros caminos. Bendito sea Dios, se me abrían. Me fue muy bien en mi carrera, pero por luchona, porque cuando tú ya logras un lugar, todo el mundo te quiere acabar. Pero cuesta mucho trabajo. Hay muchas, muchas traiciones. Y tendría yo que contarlas. Y las traiciones, fíjate que fueron de gente muy querida. Guau. Entonces no podría yo hablar mal de la gente. Gente famosa, muy famosa. Gente que ama a nuestro pueblo y no puedo, no puedo hablar mal de esa. Tendría yo que cambiar los hechos para que no suene a traición, sino que suene a equivocación o a no sé qué. No sé. Había que, y yo quisiera hacer una, si hago una serie de mi vida, pues que fuera la verdad. Pero en este caso, las traiciones voy a tener que, si se hiciera, pues tal vez disfrazarlas. Fueron por otra causa, no fue traición. Pero me traicionaron mucho. Me traicionaron mucho, me hicieron perder algunos años. Pero me hicieron, sobre todo, perder confianza en los amigos, en los compañeros, en los jefes también. He tenido muchas traiciones. Ya, tuve que trabajar mucho, mi amor. Este, estuve en el mejor momento de mi carrera. Entonces se quedaban con mi mami. Se quedaba mi hija con mi mami. Y, pero en algunas cosas, porque hasta, ¿no te dijo lo de la maleta, Angélica? No, no me platico. Bueno, pues fíjate que cuando, cuando hice, por ejemplo, papacito piernas largas, Angélica, que tenía dos años y medio, mi mamá le mandó a hacer una cama, pero para que no le pasara nada de esa cama. Entonces le hicieron una maleta de esas antiguas, grandes. La mandó a colchonar, la hizo preciosa la camita. Entonces cerraba, ahí iba su ropita, se abría, se sacaba la ropita, se colgaba y la niña dormía en la maleta. Era una maleta inmensa, claro, de esas como baúles de antes, de esas como baúles. Y este, y la niña feliz en su cama, le encantaba la cama. Y este, pero pues así me la llevaba a todos lados. Nos las llevábamos, mi mamá y yo, cuando hacíamos las cosas juntas, mi mamá y yo, cuando mi mamá producía y todo eso, que nos acompañaba, que íbamos juntas, pues entonces nos llevábamos a la niña. Cuando no, que era ir a cantar dos días fuera, pues me iba yo dos días fuera y no llevaba a la niña, ¿no? Se quedaba con mi mami. Mi mami fue, pues su segunda madre. Fue maravillosa, ya ves que en México nuestras mamás siempre nos salvan. Y creo que yo estoy salvando a mi hija a veces también, bastante. Una de las cosas, sus anécdotas que tuve la oportunidad de escuchar es de que su madre, Angélica Ortiz, fue de las que descubrió a Mauricio Garcés. Sí, sí. Es que fíjate que Mauricio era muy amigo de Toño Matuk y todos los árabes libaneses que se juntaban ahí. Bueno, había muchos en el cine y los sábados o domingos a mí me llevaban también, íbamos al restaurante, ahí ya. Era brutal, era divertidísimo, la verdad. Y Mauricio, él era muy gracioso, es más, imitaba a un amigo, a Pepe Cuay, que era lo que decía Mauricio Garcés, el arroz y todas esas cosas. Mauricio se puso a imitarlo a él delante de mi mamá y mi mamá le dijo, oye, yo te voy a hacer tu película. Sí, porque el otro no era actor, pero Mauricio sí, además era guapísimo, entonces yo te voy a hacer una película. Y le hizo Don Juan 67 y de ahí salieron todas las demás películas que eran copia de Don Juan 67, todas eran parecidas, pero sí mi mamá le hizo Don Juan 67 a Mauricio Garcés. Que habían tenido ambas la oportunidad de participar en esta película de Coco. Ella fue la mamá de Coco, y en este caso interpretó a la hija de Coco. Sí, mamá Imelda y yo la abuela. Sí, fue muy bien. La experiencia le dejó haber participado en esta película. Ay, no, pues padrísimo, porque el que se quede en nuestras voces para los niños futuros, para, imagínate, la de veces que se va a ver Coco. ¿Cuántos años va a durar Coco? Toda la vida, como la Cenicienta, Blancanieves, que han sido parte de nuestras vidas, pues ahora va a ser parte de las vidas de muchos niños y que con nuestras voces es un orgullo muy grande. Bueno, hicimos una dinámica invitando a sus fanáticos a que nos enviaran preguntas. Y el día de hoy vamos a invitar a un fanático que ya lo tenemos en la línea. Va a entrar junto con nosotros porque le quería hacer una pregunta. Así que yes, Caroline es desde Brasil y quería hacerle una pregunta. A ver, ¿qué pregunta me vas a hacer, corazón? ¡Corazón! ¡Hola! ¡Muy bonita, muy bonita! ¡Obrigada! ¿Qué pregunta me vas a hacer, mi niña? Buenas noches. Buenas noches. Tus fanáticos brasileños le aman mucho. Ay, yo los amo más, mi vida. Yo los amo más. Gracias. Gracias por querer a mi hija como la quieren y por quererme a mí. Gracias, de verdad. Nos, nos que agradecemos por tanto cariño, talento, atención, conozco fans brasileños. Esa es la oportunidad de poderla, de poderla entrevistar. Muchísimas, muchísimas gracias. Y la última pregunta es, ¿cómo le gustaría que todos esos fanáticos que tienen la recordaran? ¿Cómo le gustaría ser recordada a la novia de México? Solamente como una mujer que quiso divertirlos. Quiso divertirlos y sacarlos de sus problemas un ratito y hacerlos sentir felices. Tú sabes, el olvidar los problemas un ratito es maravilloso y ojalá lo haya yo logrado alguna vez, ojalá. Entonces, esta carrera, la necesidad de darse, esto de ser artista, así es, tienes que dar, tienes una necesidad enorme de dar tus sentimientos, esos que traes aquí guardados y los tienes que sacar con una canción o actuando o de alguna forma. Y por eso quiero que me recuerden así, como una mujer que les dio todo su amor y que trató de divertirlos y de hacerlos felices. Pues muchísimas gracias y el mejor de los éxitos. Un abrazo. Gracias, mi vida, igualmente. Mucho gracias. Los amo, los amo, los amo. Con todas mis fuerzas. Bye. Chau.